Esta generación y este reloj nos pintan este futuro. En el Vincal y este despedejuicio nos fue quitada. Muchas gracias. Nos ubicamos en la colonia San Luis, específicamente en el hogar del joven Menelio Montoya y de la joven Indira Yuliza Padilla, quien estaba presentando algunos problemas psicológicos y que nosotros visitamos en fechas anteriores para pedirle a la población y apelar a la buena conciencia de nuestros televidentes y conseguirle alguna ayuda. Gracias a Dios ya ella pudo viajar. Nos comenta don Menelio hacerse algunas revisiones médicas. Coméntenos don Menelio, ¿qué tal ha ido esta recuperación? Yo me siento agradecido con ustedes y con la gente porque me han dado ese apoyo para darle esta recuperación a esta muchacha y a hoy nos tocan unos exámenes, ¿qué hacerlos? Y entonces al mismo tiempo también le damos gracias a la gente, a ustedes como periodistas. ¿Qué le dijo el médico que era el problema de ellos? El médico me dijo que era un problema de un infarto en la cabeza, que le estaba creciendo. Entonces, pero que había que hacerle unos exámenes. Y son cuatro mil quinientos setenta y uno que hay que hacerlos. Y no tenemos recursos para hacerse. Y yo por eso les estoy pidiendo a ustedes otra vez el apoyo y a la gente. Y al mismo tiempo les estoy dando gracias a los que apoyaron y primeramente a Dios. Comenta don Menelio que sintió la respuesta, sintió el apoyo y pues usted dice estoy muy agradecido con quienes dijeron estamos presentes para poder ayudarlos. Claro, yo estoy agradecido porque yo he sentido el apoyo de la gente que ha tenido para mí. Y yo como le digo, le doy gracias a Dios y a ustedes primeramente como a hoy estamos viendo la recuperación de ellos. Ahora usted quiere solicitar nuevamente el apoyo? Sí, yo estoy solicitando el apoyo de vuelta. La gente que me quiere ver aquí me están viendo hoy. Sí, aquí me están viendo hoy. Y yo les pido que si tienen esa voluntad de apoyarme otra vez, pues aquí estoy. ¿Cuáles son los exámenes que le dan? Tenemos una resonancia federal. Entonces, tenemos esos exámenes que los tenemos que hacer unos aquí en Olanchito y otros en la Ceiba. ¿Pero cuándo los tiene que hacer? Pues mire, cuando nomás consigamos el dinero. ¿No tienen nada ahora? No tenemos nada, sí. Y lo que hemos conseguido, que la gente los ha colaborado solo en medicamentos se ha ido. Pero ya ha visto una recuperación de los hombres. He visto una buena recuperación para ellas, sí. Le doy gracias primeramente a Dios, porque yo me sentía bien mal, gracias, yo me sentía como le quiero decir. No tengo palabras, pero le pido a Dios fuerza, porque en esto uno se pone nervioso, pero yo le pido a Dios que Dios me hizo ese milagro en mi vida por parte del pastor Marvin. Y el pastor Marvin, que ahí estuvo presente, y entonces ahí estuve yo, él siempre oró por mí. Y gracias primeramente al pueblo de Honduras, de afuera de Honduras, dentro de Honduras. Y le doy gracias por ese apoyo, que es el apoyo que la gente me ha dado. Y seguimos esperando que la gente los ha siga apoyando por hacerme todos esos exámenes que no existen. ¿Ha sido significativo el avance que usted ha dado, Indira? Hoy la vemos completamente diferente. Ahorita yo solo me siento dolorcito, pero en las espaldas, pero ya gracias a Dios ya no me siento lo que me sentía en la cabeza. Gracias a su familia que le ha apoyado, a su hermana. Gracias a mi hermana y a mi cuñado, a que ellos estuvieron presentes, a mi familia, y a todo el pueblo de Honduras, como le digo, el pueblo de Olanchito, y allá afuera de Olanchito, de los Estados Unidos. Gracias a todos, que allá hubo gente que me apoyaron bastante y así les pedimos que me echen la mano otra vez para hacerme estos exámenes que me tocan. ¿Qué le dice usted de Indira a las autoridades del municipio, a las personas de buen corazón que en este momento nos están viendo, para que puedan apoyarlos? Yo solo les digo que tienen a gran voluntad que los sigan apoyando y que gracias por todo lo que hicieron por mí. Bueno, muchas gracias a la joven Indira Padilla. Hoy visitamos este hogar, una joven que vemos totalmente cambiada en comparación con la primera vez que nosotros visitamos este lugar y que ella estaba presentando estos problemas psicológicos. Ahora esta familia nuevamente vuelve a acudir a la buena conciencia y a la voluntad del pueblo para que les apoyen. Don Omar, ¿algún número de teléfono para que la acérquenme, por favor? ¿La población que lo quiera apoyar, a qué número se puede comunicar? 97 52 43 00 es el número mío. 97 52 43 00 es el número para que ustedes puedan comunicarse y apoyar. Con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!